Como parte del trabajo que viene realizando la Mesa Ambiental del Canal Cedro, se realizó una visita de control a los restaurantes de la calle 156 al nororiente de Bogotá, con el fin de constatar cuáles son los protocolos que están implementando en la disposición de residuos sólidos para evitar manejos inadecuados que generen contaminación, desaseo y obstrucción de los humideros, que muchas veces reciben desechos que colapsan las redes pluviales de la ciudad. La jornada fue coordinada por la Secretaría Distrital de Ambiente y la empresa Aguas de Bogotá, que vienen trabajando en una iniciativa ciudadana que busca recuperar y descontaminar el canal del cedro para convertirlo en un corredor ecoturístico para la ciudad de Bogotá. La persona que voluntariamente tenga interés